Está tan solo, ya ni su sombra lo puede ver Sigue llorando por las diagonales diez años después Es un artista, siempre lo dijo, soy el mejor Yo lo conozco, es un cobarde, es un traidor Te equivocaste, te la creíste Sabemos el tiempo, diste la verdad, pero que te sorprendiste Va por las radios, como despechado mostrando dolor Y por los diarios, dice que somos de lo peor Con tu soberbia y resentimiento vas a seguir Cuando te cruce, yo te diría que corras por ahí Te equivocaste